Hola, saludos, bienvenidos a otro video. Estamos contentos porque cumplimos dos años en YouTube y solo agradecerles a todas las personas que siempre han estado pendientes de los videos, de esos likes que siempre me dejan, por los comentarios positivos, por los consejos, muchas gracias por ello. Quiero agradecerles a todas las personas que han seguido este proyecto, este proceso muy de cerca. Me siento contento con ustedes, me siento feliz porque Dios siempre está a nuestro lado, siempre está con nosotros en todo momento. Y prueba de ello es todo lo que se ha logrado en estos dos años, 2.200 suscriptores, más de 200.000 vistas en el canal y un 99% de likes que siempre están presentes y un montón de comentarios que también YouTube los ha ido contando ahí. Y me siento agradecido con Dios y con ustedes por este maravilloso apoyo que tienen a J.Y. Chapin, a mi familia, si me pongo a mencionar nombres, no voy a terminar el video, se va a hacer demasiado largo este video, pero si tú ves este video, te quiero dar gracias por el apoyo. Si tú, cabal, tú el que estás viendo el video, muchas gracias por el apoyo y que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que te provea muchos éxitos en tu vida, que logres cumplir tus metas y algo que les voy a decir, hay que ser perseverantes, hay que tener paciencia y todo va a salir bien. Todo va a estar bien, pero hay que tener en primer lugar y en todos los proyectos al que está allá arriba, al creador del universo, al creador de nuestras vidas, a nuestro Padre Celestial. Él es el primero que tiene que estar en tus proyectos para que todo te salga bien. Te lo digo yo, que cuando empecé hace dos años, le pedí a Dios que me ayudara, que me guiara y lo ha hecho hasta ahora y yo sé que lo va a seguir haciendo, porque han habido buenos resultados. Ahí en el canal pueden observar ustedes las pruebas de que sí han habido buenos resultados. Tenemos 2.200 seguidores. Es una familia muy grande, la de J.Y. Chapin, y esperamos que para el próximo año podamos triplicar esa cantidad. Esperamos que el canal crezca más. Yo sé que con el apoyo de ustedes así va a ser. Muchas gracias a todos los que comparten estos videos y bendiciones. Y si les gusta el video, no olviden dejar los Chapin Lais como lo bautizó el Negrito Sport TV. Chapin Lais, ahora van a hacer los Chapin Lais, dejen los Chapin Lais y suscríbanse. Suscríbanse al canal y van a estar. Activen la campanita para que cuando yo suba un video, les llegue la notificación. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a cada uno. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!